Bienvenidos a un nuevo vídeo, en el de hoy os muestro cuáles son los productos que utilizo para limpiar el hogar. Veréis que son muy simples y trato de que sean naturales. Comenzamos con el típico estropajo, este lo compré en Ziman. Es de un material reciclado y lo utilizo para lavar platos, limpiar superficies, en general. La valleta de microfibra, esta también es de Ziman, me gusta porque son colores neutros, que no generan ruido visual. La utilizo sobre todo para aclarar superficies. Este es un paño de cocina de microfibra, lo compré en Carrefour y es ideal para secar. Por ejemplo, el abitro queda genial. Este que veis, es un super descubrimiento. Es un estropajo de acero inoxidable y va genial, cuando hay suciedad incrustada. En ollas, sartenes, suelos, paredes, es fantástico porque no raya. Lo puedes encontrar en Mercadona. El abitro queda genial. En el espacio para lavar platos. El abitro queda genial. La acero en la manchera. Esa es un asociedad incrustado. Pasando con los cepillos, este lo utilizo para limpiar el sofá a diario. Cuando lo hago más a fondo utilizo el aspirador. Sirve para expulsar el posible polvo, pelos, restos que pueda haber y lo compré en un bazar. También lo utilizo los cepillos de dientes, como veis lo personalizo. Escribiendo o pintándole algo. Y como veis se puede utilizar para rascar cualquier superficie pequeña. En este caso le añado bicarbonato y limón para una mayor limpieza. Otro de los grandes descubrimientos es esta valleta de Mercadona. Es de microfibra y funciona muy bien para limpiar cristales, espejos o secar superficies. Como producto os traigo el bicarbonato. Ya que va muy bien para eliminar manchas, desodorizar y blanquear. En este caso lo utilizo también junto al limón y vinagre. Para limpiar la nevera, baños. Es una muy buena mezcla para eliminar gérmenes y conseguir una buena limpieza. El vinagre de limpieza no puede faltar, ya que sirve tanto como para limpieza de superficies, como para la colada. Hay que tener especial cuidado con no utilizarlo en materiales como el mármol o granito. Es decir, superficies de piedra natural, ya que los puede corroer. Y bueno, pasamos. Vamos a los limpiadores. En este caso, realizó el multiusos. En el que añado medio gote de agua destilada, medio de vinagre, una cucharada de bicarbonato y unas 10 gotas de aceite esencial. El mío es de árbol del té. No es un olor buenísimo, pero tiene muy buenas propiedades desinfectantes. No es un olor buenísimo, pero tiene que tener buena limpieza. No es un olor que tiene una cucharada. No es un olor que tiene que tener la calle. No es un olor que tiene una cucharada. Individuamente desinfectante el lucho de las radias. El siguiente es similar al multiusos, pero sin añadirle el bicarbonato, este es ideal como limpiar cristales o para dar brillo, por ejemplo al baño, limpiar el polvo o cualquier superficie. Como veis con ellos limpio distintas zonas de la casa y es una manera muy económica y además ayuda al medio ambiente ya que no estás utilizando tóxicos y a mí personalmente me va genial porque cuando utilizo algún tipo de químico como es la lejía es como que me empieza a ahogar. Así que si estás buscando una limpieza económica y que ayuda al medio ambiente creo que esta es la idea. Me gustaría saber en comentarios si os ha gustado el vídeo, si es así no dudéis en hacérmelo saber, darle me gusta y nos vemos muy muy pronto en el siguiente, adiós.